¡Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! Montevideo se enciende, entre plata y cemento, en la forma se revuelve Historias cotidianas en un pool es diferente, hablando la gente se entiende Seis minutos pasan de las 8 de la nochecita, 27 grados la temperatura ¡Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor! ¿Cómo están tanto tiempo? Bienvenidas, bienvenidos a Mirá Montevideo En esta cuestión curiosa que se da de la continuidad, porque Mirá Montevideo es un tren que sigue, siguió y seguirá de largo Y no para y estará con ustedes en el verano, si ustedes así lo disponen, con vuestra generosidad habitual Pero, aunque esto sigue de largo y hemos hecho decenas y decenas y decenas de programas durante el año Hay como un aroma estreno en el aire también Bueno, primero para mí en lo personal, si me disculpan porque vuelvo de mis vacaciones de diciembre y acá estoy de vuelta Pero además porque estamos a las 20, porque empieza hoy con este Mirá Montevideo de enero, nuestro horario de verano Nos persigue de alguna manera lo que en cine se llama la hora mágica, el atardecer En invierno estábamos a las 18 y nos agarraba la caída del sol En verano a las 20 nos sigue agarrando la caída del sol y seguimos en esta amistad compartida, che, que nos ha venido engalanando todo el año Gracias por eso Y adelante, sin más prolegómeno con los contenidos de hoy, porque tenemos mucho y muy rico para compartir En la entrevista estaremos conversando en el segundo bloque con Carlos Viana, que es el coordinador de fortalecimiento de las artes Ese programa de la Intendencia de Montevideo tan importante, siempre, desde que nació y ahora más que nunca o más que siempre Que apoya a los teatros, a las salas, a las compañías y a producciones específicas Bueno, ¿por qué? Porque una pata del programa de fortalecimiento es este festival de las artes Montevideo de las artes, que trae todo el mes de enero un montón de funciones de teatro de calidad nacional Gratis por los diferentes municipios, ampliaremos con él Y en el encuentro con Natalia Noves estaremos conversando sobre Encontrarte con ellos Esa enorme y conmovedora exposición plástica 197 artistas para retratar 197 desaparecidos que está en el Museo Blanes Pero ahora, sin más, nos vamos en el arranque con Morena Ferreira En el móvil, en algún lugar de esta cálida ciudad Adelante, More, ¿dónde estás? ¿En qué andás? Muy buenas tardes, Tempo, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenida nuevamente tú también Para vos y para quienes nos están mirando Muchas gracias, sí, la verdad que como dijiste Me sentí muy identificada con esto de volverse renovada de la licencia La verdad que divino Y bueno, me vine al buceo Porque hay una feria nocturna acá Que acaba de empezar hace un ratito Y que se va a extender hasta las 12 de la noche Como ya sabemos, estamos a nada de que sea Reyes Y bueno, la gente en estos momentos Se nos antoja venir a ver cositas Y a comprar cosas para regalar a quienes queremos Así que bueno, vamos a ver un poquito Qué tenemos por acá Tenemos mucha variedad de cositas Mucho, mucho realmente Para toda la familia tenemos Los Reyes no tiene por qué ser Para regalar solamente a niños y niñas Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan ellas ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Paola Decime, ¿qué nos traes acá? Tenemos muchas lámparas Tenemos a Mario que es la estrella La lamparita de gato, veladoras, ventiladores Tienen alfombra y un poco de todo ¿Cómo han sido estos días de trabajo? Muy tranquilos Yo pienso que empieza hoy un poco ya los Reyes a hacer las compras ¿Qué es lo que te piden más? ¿Qué es lo que busca más la gente? Bueno, le gustan mucho las lámparas, los ventiladores Se vende un poquito de todo Ahí está, muy bien Muchas gracias Generalmente la gente viene para regalar a los niños en Reyes, ¿verdad? Sí, claro Vienen a los Reyes a comprar Sí, exacto Claro, perdón, claro, vienen los Reyes Muchas gracias Bueno, ahora vamos a otra parte que tiene más que ver con todo lo que son dibujitos Y bueno, también ropa indumentaria ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Ariel Bien, Ariel, ¿qué tenés acá para mostrarnos? Remera para la alegría de los niños hacemos y después hacemos delantales comunes o personalizados Ahí está, o sea que los delantales a pedido También se hacen a pedido o estándar, lo que el cliente quiera A ver, ¿cuál es tu estrella de acá? Porque veo varias... El asado, este es muy... el asado está muy bueno y el asador también O el de Buscar Novia, la fiesta se vendió muy bien, ¿viste? Este es de Buscar Novia, fue la estrella de la fiesta Después durante el año no... Y el uruguayo entonces es enamorado y le gusta el asado Eso ya lo... Le gusta el asado y... el asado dice creerse que le gusta el asado Y le gusta... Ahí está Le gusta creer que hace bien el asado en el uruguayo, ¿viste? Muy bien, ¿y qué más tenés? Veo acá que tenés... Mike Crack, que fue la estrella de este año Y después los estándares, Mike Crack y Naruto fueron la estrella de este año Y si no, la remedia de Nauru, de Superman, Batman Después los estándares de todos los años, ¿no? Mucha gente viene para hacer regalos a los niños ahora Mira, la verdad que vino mucha gente este año Agradecido por la gente que nos acompañó este año, ¿viste? ¿Son de acá ustedes? Sí, es Uruguayo, Uruguayo ¿De acá de la zona no? De otra zona somos Somos de otra zona, ¿viste? Pero somos todos de las feriantes de Villavier y del Parque Rodó Estamos todos enucleados acá en esta feria Ahí está, muy bien, muchas gracias y mucha suerte con todo Que vendan bastante Bueno, gracias a las órdenes Chao Bueno, y como les dije, tenemos bastante variado todo por acá Acá podemos ver... Hola, ¿cómo estás? Acá podemos ver otro tipo de mercadería Todo lo que tiene que ver con los arbolitos, las piedras Bueno, ella nos va a contar ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Sandra de Pietra, ¿cómo estás? Bueno, contame qué tenemos por acá Está todo divino Todo piedras naturales Tenemos piedras en bruto, piedras roladas Y lo que nosotros fabricamos con las piedras Pulseras, collares Los atrapasoles en piedra y cristal Collares allá, caravanas Bueno, una variedad de regalitos y artículos Todo en piedra, todos energéticos para elegir Los atrapasoles que decís Son los que, bueno, estos atrapan el sol Y reflejan todo como un arcoíris que quedará alrededor Rompen la luz con un rayito de sol Van en un lugar donde les dé un poquito Son del Feng Shui Son en cristal y piedra Y es para potenciar la energía de cada uno Tiene una piedra distinta Y cuidar la energía de tu casa Cada uno se hace a gusto del cliente Los que ya están prontos, como quieren ¿Qué recomendás vos que hay que tener en la casa Para cuidar todo esto que mencionás De la energía y todo lo que tiene que ver con eso? La amatista, la reina Es la piedra principal del Uruguay Acá tenés mucho amatista por todos lados Y ágatas Yo amo las amatistas Así que siempre te voy a recomendar una Es la piedra que no te puede faltar Muy bien, ¿y qué te piden más acá? ¿Qué viene buscando la gente? Lo principal, piedras Las piedras en bruto Para hacer un pack de 7 chacras Para proteger Para abundancia económica Para salud Tenemos de todo Para todas las necesidades, digamos Para todos los gustos Para todas las necesidades Siempre un poquito de energía positiva Nunca está de más, obvio Por supuesto Bueno, muchas gracias Mucha suerte Que disfruten la feria que está preciosa Bienvenidos Muchas gracias Bueno, divino Como ven Esto se está llenando de gente Ahora podemos ver un poco más de gente Recién está empezando en realidad Y por allá tenemos a otro amiguito Que quiera hablar con nosotros Que quiera hablar con nosotros Pero bueno, veamos un poquito Que nos trae la feria Por acá también Tenemos un lugar con varias imágenes Bueno, tenemos ropa Un montón de ropa Todos los estilos Para todos los gustos Y bueno, también Varias cositas más Y vamos con nuestro amigo Que estaba por acá Acá lo encontré Porque lo estaba buscando Y no lo encontraba No, no, pero no ¿Cómo te va? Muy bien ¿Todo bien? Ah, bueno Ahora no Bueno, está bien Bueno, y como les dije Tenemos toda esta variedad por acá La feria está desde las 6 de la tarde Hasta las 12 de la noche Y bueno, vénganse por acá Estamos más o menos En la altura de Propios y Rivera Ahí está Frente al cementerio del buceo Va a estar hasta Ahí está Frente al cementerio Estamos acá nomás Y bueno Ya se viene Reyes Aprovechen esa excusa Para venir a darse una vueltita por acá Y disfrutar de todo lo que tienen para ofrecer Estas personas Que bueno Nos están dando lo mejor de ellos y ellas Así que bueno Vénganse por acá Dale, more divino Aparte en jornadas como estas Con tanto calor durante el día Es ideal para darse una vueltita Además del hecho de la compra Como paseo mismo de noche ahí Se ve muy linda la feria Además de que empezaste Hablábamos justo de la hora mágica Empezaste con un cielo fucsia atrás Que ahora ya se ha hecho noche Parece que la noche está preciosa Y que la feria está muy linda para recorrer Totalmente Está divina la tardecita Está por caer la noche Como dijiste Con plaza de comidas también Bueno, me ven Yo estoy con este vestido Está el aire fresquito Saliendo un poquito De ese vapor que hubo todo el día Que nos está dando un respiro ahora Por suerte Gracias, more Beso y la seguimos mañana Con más cuestiones Así que bueno, podemos volver a estudio Vénganse por acá Muy bien Muy bien Muchas gracias Besote Vamos arriba Ahí estamos En la feria del buceo Que funciona Como decían desde las 6 Como decía more Desde las 6 de la tarde Hasta la medianoche Y da Además de que está muy linda Da gusto ver que está funcionando bien Que los comerciantes mismos Los feriantes Están diciendo que está movido Bueno, ahora cambiando radicalmente el ángulo y la temática Nos encontramos con ella para que lleve a encontrarnos con ellos Adelante Natalia Noves Bienvenida a tu casa Que hace Nati tanto tiempo Venga, bechito ¿Cómo están? Bien Bien, amiga ¿Y vos? Bienvenido Gracias Otra vez Muchas gracias Nos damos la bienvenida mutuamente Sí, trae que hacer la bienvenida Exacto Siempre bienvenidos Como a ustedes cada tarde Bueno Bueno, Noves Qué contenido Trañamos Te recordamos mucho con Noelia Yo sé Sí, que me mencionaban permanentemente Me tenían siempre en la punta de la lengua Bueno, vamos a hablar de arte Y arte sumamente removedor Que nos remite Tremendo A hechos sociales Y sobre todo a historias humanas La personalización de las historias Exacto Es una muestra que está allí en el Museo Blanes Bueno, lo contaste al principio del programa Recomiendo Así, desde el vamos A quien pueda Que vaya Está hasta el 31 de enero Se llama Encontrarte con ellos Y es una muestra de 197 artistas Que presentan sus 197 obras De los 197 detenidos desaparecidos Que tenemos en nuestro país Que desaparecieron entre 1970 y 1982 Y la idea que surge de dos artistas plásticos Uno que se lo plantea a otro Y bueno, empiezan a dialogar Hablan con familiares Familiares les da su apoyo Es buscar aquello que distingue a esa persona Salirnos de ese número De los 197 Cada detenido desaparecido Tiene una vida Tiene una vida Recuerdos Gustos Orientaciones O sea, todos ellos tuvieron Un montón de cosas Que muchos desconocemos También los artistas Que se enfrentaron a ellos Y que hoy están ahí En realidad muchos hablan De ellos en presente Ellos son Porque además Porque además Surge, van a ver Aquello de Si están desaparecidos En realidad no sabemos Qué sucedió con ellos Entonces Están muy presentes Esta es una muestra Que busca Colaborar con la memoria colectiva Y reclamar esto De la memoria La verdad La memoria De la justicia Así que Si les parece Vamos a ver esta primera parte Del porqué De esta exposición Con uno de los ideólogos De la misma El proyecto surge desde el arte De esta idea De dar miles Siendo, no sé Surge como una idea Súper abstracta Que es eso Uno desaparece Un artista Después Tuvimos como dos meses Junto a familiares Hablando del tema Y dándole forma Al proyecto En un principio Hasta Se nos ocurrió Capaz que no había Una exposición Que podía hacer Que cada uno Se lo regalara Después surge La idea De una exposición Después surge El planteo Del Blanes De exponerlo acá Digamos Largo proceso ¿Cómo se planta Un artista Frente a una situación Como es? Cada artista Es un viaje diferente Nosotros siempre decíamos Que nosotros Híamos como tres círculos Uno eran Los desaparecidos en sí Otro eran Los artistas en sí Y otro eran los familiares Y lo estábamos como Juntándolos Y superponiendos A hacer círculos Y cada uno Lo tomó Para su lado Su manera diferente De sentirlo De vivirlo Es un proyecto Que apunta A celebrar La vida De la persona Entonces Y hubo gente Que pudo Y hubo gente Que no pudo Y bueno También es válido Gente que No pudo Sobrepasar La barrera esa Del tema Del desaparecido De la tortura De la muerte Hubo gente Que no pudo Y bueno En los paseos Válido también Van a haber casos Que no es tan Como a nosotros Se hubiera ocurrido Pero bueno Es una idea Es una senda Que se trazó Hay quienes tenían Una conexión Incluso con algunos De los detenidos Desaparecidos Hasta familiarmente Y hay también Casos de artistas Que no conocían Para nada A esa persona Que iban a A plasmar En un cuadro No, bueno Si Para la gran mayoría Para la mayoría Te diría Que es la primera vez Que nos metemos En un En un Desaparecido Conocerlo realmente A una persona Y es muy diferente Ir a la marcha A decir presente Como dicen el nombre Y otra cosa Es ir caminando Por la calle Y ver los Los afiches pegados Y decir Ah, este es fulano Este es mengano Ah, este lo trabajó ¿No? Te cambia la perspectiva Así Este Pero para la gran mayoría Fue la primera vez Que se pudieron Contactar con uno Conocer a uno Encontrarse con esa persona Quién era Su historia Qué hacía Y sí A medida que surgió El proyecto Empezaron a aparecer Artistas Que no Yo soy Soy sobrino Soy Es mi Soy mi tío abuelo ¿No? Es mi padre Tenemos el caso De Pablo Sobrino Que pintó A su padre ¿No? También Es todo un proceso Interesante Este proyecto ¿Se puede conocer A través de ese código QR Más de la historia Que hay Atrás de ese cuadro? Claro En el código QR Tanto de la muestra Como del catálogo En realidad lo que hace Es que te manda La página web Que tenemos Del proyecto Encontrarteconellos.com Este Y ahí están Todos los textos Que escribieron Cada artista Escribió sobre su desaparecido ¿No? Sobre su obra Sobre lo que le surgió Este Son conscientes Son conscientes que más allá De que esto parta Desde una idea Artística También llega O sea Llega la gente Y ayuda a divulgar Un montón de cosas Por ejemplo A conocer Estas personas Estos seres humanos Personas como nosotros Que están ahí Claro Si, si Es la idea La idea con esta muestra Es eso Que llega la mayor cantidad De gente posible Inclusive después Se va a hacer el interior La muestra fraccionada Obviamente Porque no hay espacios Del interior tan grandes Y explica mucho trabajo Llevar la muestra al interior Pero bueno La idea es llegar al interior Donde la gente piensa Que Los desaparecidos Son algo de allá De la capital Y en realidad Casi la mitad De los desaparecidos Son del interior Del país Y la mayoría No sabe Entonces en ese caso Obviamente Priorizamos La parte aspectiva ¿No? Por eso van a ver Que hay varios Hay varios Se repite Yo personalmente A Guillermo Lucas Lo conozco Este milité con él Fui compañero de él Lo conozco desde el FERS Del CEO Llava Conozco por qué se metió En el MLN Tupamar Yo fui Tupamar Mejor dicho Yo me considero Que soy Tupamar Y conocía la historia De él Hay un libro Que escribió su hermano Quinto Lucas Que fue asesor Del presidente Javier Conrea De Ecuador Que vive allá Y realmente Estaba comentando a ellos Que está muy bien logrado Lo que hizo el artista O sea que logró Captar Muchas cosas De la vida De De Guillermo En el diábal Le decíamos El funebrero Porque Cuando había discusiones Muy grandes Años 68 69 Esquigantado Él era el que sintetizaba Y con cuatro palabras Digamos Sintetizaba Una reunión Que había durado Una hora y media Dos horas Lo decían El funebrero Porque siempre le ponía La lápia A las discusiones En el bar del refugio O sea Esto te trae Recuerdos Recuerdos Emociones Sé como murió Murió en combate Con el ELN Boliviano Peleando por la liberación En América Latina Era representante Del MLN En la junta De coordinación Revolucionaria Que trató De parar El padre En el Ancóndor Y la La hija De él Fue desaparecida Junto con la madre Y su abuela La encontró Después de ir a hablar Hasta con el Papa Pasó años Buscando a la nieta Y la logró encontrar ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa Cuando ven esto? Bueno La verdad Que es un reflejo De un periodo histórico Muy triste Del Uruguay Y bueno Es una mirada De los artistas Con sus técnicas Y con lo que sintieron Respecto al tema ¿No? Me parece Que lo que nos congrega Aquí Además De la historia Política Son los elementos Son los elementos Son los elementos humanos La universalidad Del hijo La hija El amigo Que no se sabe Dónde está Creo que Desde la Grecia clásica Venimos sufriendo Estos dramas Y no terminamos Y no terminamos Y no terminamos A aprender Ojalá que con esta muestra Demos algún paso más Y además con ella Y además con ella Que es artista Plástica Y ha participado En la muestra Me llena de energía Y tenemos que hacer algo Ahora la pregunta Es que hacemos Con esta energía Para superar todo esto A ver ¿Cómo hiciste? ¿Con quién trabajaste? Yo trabajo A ver Lo bueno también Es que es un homenaje A la vida De los desaparecidos Que es un poco Y también es un desafío Para el artista Pienso Salirse un poco De lo que son Los carteles De la marcha Que es la imagen Colectiva Que tiene Entonces darle Otra nueva imagen Al mismo tema Pero Representando la vida De las personas Llevándolos a un terreno No tan idealista Capaz Sino más Más cotidiano Y bueno A mí me costó mucho El proceso fue Doloroso Hacerlo También porque tenía 23 años El que me tocó a mí Bueno Uno que tiene hijos También Rafael Díaz de Cárdenas Desapareció en Argentina El pata Tenía el apodo Así que bueno Pero costó Pero es una satisfacción Haberlo hecho Y lograr que él Sea el protagonista De la obra Que se pueda reflejar Con los pocos datos Que tenía yo Poder reflejar Un poco De su historia Ya vamos a la segunda parte Pero como queda clarísimo En esta primera Nati Un alud De ideas Historias Y sensaciones A partir de esta Gigantesca muestra Sí Es enorme La muestra Impacta muchísimo Cuando uno entra Es verdad Lo que dice él Entrás y te viene como Es como aquella energía ¿No? Te provoca una tristeza Un montón de emociones Porque es El Museo Blanes Que es un museo grande Está repleto De pinturas O sea Para donde mires Y a donde vayas Ves Y expresiones muy distintas Del arte ¿No? O sea Cada uno eligió El camino Para reflejar A esa persona Que le tocó Plasmar ahí ¿No? Un detenido desaparecido Con una historia pasada Con mucha historia Que vino después A partir de esa situación También Como veíamos ahí ¿No? Entonces Es como que Es muy impactante Bueno Estábamos viendo Una visita guiada Que está bueno aclararlo En realidad Se hizo como un plan Piloto Con el programa Esquinas de la Cultura Un par de días Fueron Convocaron a los vecinos De allí del Prado Esto depende Del municipio C Es en el Prado El Museo Blanes Como todos ustedes saben Allí en la calle Millán Bueno Como seguramente sepan Y si no lo saben Averíguenlo y vayan Y bueno Y se hizo una visita Con Se convocó a los vecinos Fueron Y la idea Es que ahora En enero Esta muestra Está hasta el 31 de enero Se pueda seguir organizando Este tipo de visitas Para que puedan contar Con qué objetivo Se hizo Y además En la visita Estaban los artistas Muchos de ellos Como veíamos Recién a Elena Sacone Y vamos a ver ahora A otro artista más Y si me permitís Los dejo con Con esta frase Que está allí Pueden entrar Decíamos que en el código QR Que se veía ahí Se puede obtener Más información Pero pueden entrar A encontrarteconellos.com Y ahí está Toda la información De la muestra Y de cada uno De los detenidos Desaparecidos Y hay una frase Que me parece Que está buena Y que da pie A esta segunda parte La pregunta De cada artista Se hace frente Que cada artista Se hace frente Al lienzo en blanco Es humana ¿Quién es esta persona? ¿Qué hacía En su vida cotidiana? ¿Qué le gustaba? ¿Dónde militaba? ¿Qué momentos valoraba? ¿Qué recuerdos apreciaba? Acá tenemos a Washington Hernández Jovas Uno de los detenidos Desaparecidos Que quizás sea De los más Reconocidos Su nombre Su imagen Se ha divulgado Bastante ¿Cómo llegaste a él? Vos sabés que Llegué a él De manera muy particular El año anterior El 20 de mayo Familiares había pedido Que tomáramos A un desaparecido Y lo pusiéramos Como foto de perfil Y empecé yo A buscar Y quería Poner una mujer Buscar la mujer Más joven Que hubiera Desaparecido Y en ese momento Me encuentro Con Washington Que tenía 15 años Cuando desapareció Que era la edad Que yo tenía Cuando arrancó La dictadura Y vos sabés que Me pegó Me pegó Pero fue como Encontrarse Con un compañero De clase Y empecé a trabajar Con él Y en un principio Primero Los primeros tiempos Cuando me invitaron Y me hice la idea Que iba a trabajar En esto O sea que fue Como una debacle Emocional Lloraba Dos por tres Me encontraba Pensando Tengo que empezar Y me lo dejé Y me lo dejé Para hacerlo En el verano Pasado Que terminaran Las clases Y todo Y poderme Concentrar Bien Entonces Tuve un periodo Emocional Muy fuerte Si bien En mi familia No hay Por suerte No hay ni desaparecidos Ni hubo presos políticos Pero el tema De los desaparecidos Como algo Que a mi Me golpea fuerte Y bueno Y haciéndome la idea Dije Bueno tal El día que me ponga A pintarlo Va a ser un Viste Cinco kilos De pañuelos Viste Y sin embargo Sabés que el día Que me puse Dije Bueno Fernando Washington Vamos a trabajar Y ese Fueron dos días Como de De fiesta Fue una cosa Muy rara Y primero Lo primero Que nada Bueno Volviendo al tema ¿No? De Concretamente Hacer un trabajo Para esta muestra Lo primero Es el parecido Viste Tiene que ser Esa persona ¿No? Yo me imaginaba Si alguien hace Un retrato mío Y entra un pariente mío Y dice Ah mirá Ahí está el flaco Pero no es el flaco Porque está Y esto fue lo mismo Primero que nada Tratar de lograr El parecido Y después La parte Entra la parte De arte ¿No? La parte donde vos podés Y empecé a trabajarlo Y en mi obra Siempre está Lo religioso En una cuestión Como de De lo metafísico Yo que sé Una cuestión No 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 como uno piensa En lo católico O una cosa religiosa Puntual ¿No? Sino que está esa cosa De religar Como dice La palabra Para religión Religar lo espiritual Y una cosa más Más volada Bajar la tierra Y transformarla En un trabajo Y ahí en un momento Salió la Como La aureola esa Empezó Como a aparecer sola Y yo Vos sabés que comenté A mis compañeros Dije No pero me mata La gente me mata Yo aparezco con un desaparecido Una aureola Y me mata Y también dice No flaco Bueno Vos pintá lo que quieras Digo no Sin duda Pero después haciendo Un poco reflexionando De una manera media Como herética O llegasa Que fue un mártir ¿Entendés? Fue un mártir O sea Un niño En los 70 De 15 años ¿No? Que está relacionado Con su familia Que es militante Que no todos Serán militantes ¿No? Que te torturan Que te usan de cebo Para agarrar otra gente Y después Supuestamente Tengo entendido Que te tiran De los aviones De la muerte Es un mártir El día que lo pinté Fue un solo día Fue como Salió eso allí De una manera Buah ¿Viste? Después lo proyecté Proyecté Primero empecé A buscar una foto Y perdón Que estoy de espaldas A la hermana Pero la foto esta Que nosotros Nos conocemos De Washington La sacó ella Que también Es desaparecida Entonces Buscándome Encuentro una foto De bastante grande Este De buena De buena Resolución Y trabajé con él Y trabajé con él ¿Desaparecí en el mismo año? Desaparecí en el mismo año Ella era más grande Ella era más grande Él era de los hermanos menores Si bien hay un bebé Que creo que sobrevivió Y no sé si quedó acá en Uruguay O vino para Uruguay Excepto el padre Que logró volver a Uruguay Y después irse a Europa Después creo que no quedó nadie El bebé El más chiquito Y el padre Que después murió Pero no No en manos De las torturas ¿Tuviste posibilidad De conectarte con familiares? No No Este Pero te digo Fue una cosa increíble Porque claro El cuadro después quedó En el taller Y era todos los días Hablar con él Y un día empecé a hablar Y empecé como a pensar De que él podría haber Coincidido conmigo En algún cumpleaños De aquellos ¿Viste? Este En la década del 70 ¿No? O sea ¿Vos crees que Quizás El camino Que hubiéramos tomado O que podríamos tomar Como sociedad Como Estado Sería diferente Si tuviéramos la posibilidad De acercarnos más A estas personas De alejarnos del número De los 197 Ahí va De acercarnos a la persona Lo decía El día De la De la Que se abrió la muestra ¿No? Este Es como algo muy particular Si cada Si cada uruguayo O uruguaya Se acercara A la historia De cada desaparecido Desaparecida Vería Como decía yo Que no es solamente En algunos casos Sí ¿Viste? Que era un militante Este Rabioso Vería que era gente Común y corriente Que podía ser el vecino Podía ser estos niños Podía ser un hermano nuestro Menor Incluso ¿No? Este Pero hay algo Que yo te digo Ya Desde ya Y no tengo Prurito en decirlo Creo que los Estados Estado En mayúscula Con mayúscula No han hecho Lo necesario Para resolver esto Esto Te das cuenta Que surge De un proyecto De un compañero De Federico Veiga Que un 20 de mayo Dice Yo me pintaría Todas las caras De los desaparecidos En una tela Y Damián Ibarguren Que recién entrevistaba Le dijo Yo te ayudo Y a partir de ahí Hubo como una chispa Y dijeron Vamos a invitar A los colegas Que quieran prenderse Mientras refrescás El horario del Blanes Nati Para quien quiera Acercarse A la muestra Les decimos Que hay un hermoso Catálogo Además Que ha publicado El mismo Museo Blanes De una enorme calidad Con todas las obras Al registro Digo De todas las obras Todas las imágenes De este Encontrarte con ellos Que está en el Blanes Hasta fin de mes El catálogo está allí En el museo Además todo esto Lo pueden encontrar En esta página Encontrarteconellos.com Como decíamos El museo está En Millán 4015 Se puede visitar La muestra En el horario En el que está abierto El museo De martes a domingos De 12 a 18 Hasta el 31 de enero Como decíamos Y cuando sepamos Más de estas visitas guiadas Estaremos anunciándolo también Gracias Nati Una forma de encontrarlos Capaz también Arriba Arriba Pausita Y charlamos con Carlos Viana Porque a esta hora Está empezando Montevideo De las Artes No se vayan Los dos peleaban Los dos peleaban Los dos soñaban Con un mundo De utopías ¡Pelido! La Inter 42 Y seguimos en vivo En Mirá Montevideo Hablemos de Montevideo de las Artes Llegan buenas noticias Está llena La Sala Verdi En este momento Y empieza la función De Frida Kahlo Viva la Vida Que abre Este festival de entrada Gratuita Por cierto Un Montevideo de las Artes Que empezando Como decíamos En este mismo momento Va hasta el 30 de enero Es decir Un festín de teatro En enero Es gratis Es teatro de calidad En la ciudad Con producciones nacionales Muy variadas Por cierto 97 funciones De 26 espectáculos diferentes Digo Para ir tirando cifras Que ilustran En 8 salas Y fíjense Que acá hay algo significativo Las salas son El Centro Cultural Artesano El Florencio Sánchez La Experimental La Terminal Góes El Complejo Sacude La Candela La Sala Lazaroff Y la Sala Verdi Sí Una sala por municipio Hablaremos de eso también La programación Está en montevideo.gub.uy Carlos Viana Coordinador Del Plan de Fortalecimiento De las Artes Desde la Intendencia de Montevideo Bienvenido Gracias por estar Muchas gracias a ustedes Por recibirnos Novena edición De Montevideo De las Artes Ya un clásico Una fiesta clásica Del verano teatral En Montevideo En realidad era el décimo Pero como el año pasado No lo puedo hacer Quedó en novena Y sí es un clásico Un clásico que Absombra No solo a nivel local Sino a nivel Del exterior Ha llamado De España Prensa De Chile De Argentina De Brasil ¿Cómo es que se hace Este festival Con tantas obras? ¿Cómo se consigue El dinero? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Con qué recursos? ¿Y con qué maquinaria Se echa a andar? Por supuesto Con el respaldo Y la base Del plan de fortalecimiento ¿No? Pero ¿Cómo existe? El programa fortalecimiento Es un programa Que se organizó Hace 11 años Entre el departamento De cultura El sindicato de actores Y la federación Huguaya de teatros Independientes Y bueno Se manejan fondos públicos Donde se hacen llamados A proyectos teatrales Y de ahí Se seleccionan Espectáculos Que hacen funciones En sala Con la capacidad Del 20% Que da gratis Para los vecinos Todo el año Y además Se hacen funciones Descentralizadas En los barrios De cuales Se llevan Hechas ya más 1.454 funciones Descentralizadas En los barrios Que es un número Galtísimo En estos años de historia En estos años de historia Más todas las funciones Yo te digo En las salas Que queda un 20% Y bueno Es una gran movida Es una militancia cultural Digamos De alguna forma Que apoya El departamento de cultura Que este año La intendenta Carolina Cose Estuvo en el lanzamiento Del festival Porque el festival Es una parte De la historia Porque allá Como hace nueve años Cuando planteábamos La posibilidad De hacer esto En enero Me dijeron Que estábamos locos Y yo tenía miedo Y yo Esto es un fracaso Me entierro Vos fuiste De los locos De la idea inicial La idea con Zidane Fueron los que empezamos A la verdad Y en el segundo Estaba Sergio Mautón En Suba Y también De alguna forma Empezamos a enloquecernos Y lo hicimos A la sala Verdi El primero Que no tenía Refrigeración No tenía aire Era todo calor Y programas grandes Para abonicarse A sudar el arte Y bueno El primer día Se llenó Entonces yo dije Bueno esto Ojo La CAC Vas a lo Y hay un público De necesidad De la gente De ver teatro De la gente Que no ve teatro En el año Que puede ver Funciones gratuitas De todo Hay turistas De interior Que están en Montevideo Gente del exterior Que también está en Montevideo Que me interesa El arte Me interesa la cultura Algunas de las obras Ganadoras De fortalecimiento Quedan comprometidas Para participar En este festival Para que la entrada Sea gratuita A partir de los fondos Que reciben Para la producción Antes era como que bueno Se exhortaba Ahora en las bases Figura que tiene Que estar en el enero Para que no se vayan De licenciar enero A los actores No pero Piden para estar El caso este De Adriana No es que estar arriba Del escenario Y ver una sala llena Es de las cosas Más satisfactorias En este caso De Adriana Ray Que hace esta única función Ella se lleva para Europa Y se quedó Por favor Quiero Hice esta función Y se va mañana Para Europa O sea Porque quieren participar Quieren estar Línea estética No hay Es decir La variedad es absoluta Nada une A estos 26 títulos Ni a nivel temático Ni estilístico El amor al teatro El amor al actuar Y al arte Y justamente Esa es la riqueza La variedad Incluso hay muchas obras infantiles Hay obras de teatro circo Títeres Teatro moderno Clásico Investigación Hay de todo tipo La verdad que es muy variada La grilla por suerte Y quedó linda Y son 26 espectáculos Que todos ellos Son para verlos Ahora te voy a preguntar Por esto de la descentralización Que es muy fuerte Pero antes Para quienes estén interesados Y digan Bueno, ¿qué hago? Voy, hago cola Espero Me piden certificado de vacuna No ¿Cómo es el protocolo? No ¿Cómo es el protocolo? ¿Y el método Para poder ser Uno de los espectadores De esta función? La sala tiene aforo Y bueno Se solicita Tapabocas Por supuesto Bien Y nada más No porque Para el aforo total Tiene que ser la vacuna Pero no es así Y las entradas En la verde Es por donde llegada Porque se reparten números Para que la gente No se quede Te dan numeritos Numeritos Y más hasta acá Hay lugar Después la gente Si quiere quedarse A ver si queda Un lugarcito Pero ya saben que no Y las demás salas Pueden por El mail de cada sala Solicitar Reservar Bien Lo que se pide siempre Es que si la reserven Que la utilicen Porque después Si no llegan a ir Hay otro Claro Compañero Otra gente Bueno Habrá alguno Que va a hacer puerta Por si falla alguien También Exacto Pasa eso Pero es interesantísimo Esta posibilidad Que se dio Este año Hablamos como En eso va el día Dijimos Mira está bueno Para hacer Después de un año De quietismo O dos años casi Decir bueno Será algo Más amplio Y ahí surgió La posibilidad De hacer Los ocho municipios A propósito Ahora vamos para ahí Decía Carlos Por internet Pueden reservar Bueno Entren a la página De la Intendencia Montevideo.gu.uy Ahí se meten en cultura Y enseguida llegan Bueno Hoy por ejemplo Estaba en portada Directamente En la página De la Intendencia Este Montevideo De la Sarte Se publica Este diario Programa Que lo manda Imprimir SUA Y allí también Están Toda la grilla Con la reseña De los espectáculos Y las direcciones Acá están Las direcciones Cómo se hace Para entrar Esto se reparte En todas las Gratuitas Perfecto En su municipio En su municipio Amigo Hablábamos de Descentralización Me acuerdo Que no hace tanto Carlos Antes de ayer O ayer A nivel histórico Era Che Qué lástima En la comunidad artística Uno de los comentarios Típicos Qué lástima Que venir al teatro Es siempre venir al centro Venir a la costa Bueno Acá está toda la ciudad Sí, ahí se ocupa Toda la ciudad Y lo lindo de esto De salir a las funciones Descentralizadas En las salas O en los espacios Porque la tendencia Se ha abierto Muchos espacios Centros culturales La Casa de la Pólvora En el Cerro Que es lo último Que se hace unos meses Que lleva a obra de teatro ¿Y qué se da? El vecino ve la obra Se sienta Se pone su saquito Que tiene la señora Su vestidito Para salir Van al teatro En su desbarrio Pero van al teatro Y tienen la posibilidad Después de la función De hablar con el actor Entonces yo he visto A Pepe Vázquez Tomando mate Con los vecinos Comiendo los tafitas En su momento A Walter Reino A Gloria Ledy Tomando un té Con la vecina O sea Y conversando de la obra Y conversando de lo que vieron Y por qué el teatro Y por qué el arte Y por qué es necesario Compartir esa instancia De comunicación Que es el arte Formidable Lo de la descentralización Es bárbaro El teatro en los barrios Es parte fundamental De fortalecimiento Es parte fundamental Porque si abrimos salas En los barrios Tenemos que tener espectáculos Y fortalecimiento Es el gran proveedor De espectáculos A esas salas Te pido respuesta resumida Para tema complejo ¿Qué ves en este momento Dentro del plan de fortalecimiento Que a pesar de La pandemia Y las dificultades económicas Ha podido ir creciendo Ir ajustando sus recursos ¿Qué ves como fortalezas Y debes De fortalecimiento Estando vos ahora a la cabeza? Sí, el fortalecimiento Tiene como fortaleza La militancia De los artistas Militancia de los actores Saben Los sindicatos Suba y Futi Saben dónde están Por qué están Y qué hacen Y por qué lo hacen También se ha contagiado La música También está Está el programa De fortalecimiento De las artes Para la música Y también está La de la danza Que son instancias Que hay que hacer crecer más Todavía Porque la danza Tiene que salir más A los barrios La gente tiene que Entusiasmarse con la danza Hacer talleres de danza Y conocer Algunas formas Esos son los grandes desafíos Que tenemos de aquí En más Y bueno Seguir profundizando Y garantando El programa De fortalecimiento De las artes Que para mí Es una cosa muy importante Que es la cosa más importante A nivel cultural Que tiene el país Que tiene Montevideo Pero que no se desarrolla En todo el país Se desarrolla solo Montevideo Para cerrar Carlos poniéndonos Un poco románticos Pero a la vez realistas Si me permitís Bueno En los 70 Aquel sueño De cambiar el mundo A través del arte De muchos Cambiar el mundo Con mayúscula Cambiarlo todo De pe a pa Hoy podríamos decir 2022 Iba a decir 2021 Ya 2022 Cambiar un poquito El mundo A través del arte A través de la sensibilización A través de pensar Y sentirnos juntos Eso es lo que está detrás Que decías La militancia De los artistas Claro Porque Siempre ante una obra De arte Ante a un artista Ante a una propuesta Modificable En el ser humano Se plantea Se cuestiona Se ríe Llora Comparte con el que está al lado Lo que está viendo Hay una conversación Se cuestiona Se interroga Siempre Sucede algo Hasta la indiferencia Si algo Con una obra Es indiferente También pasa algo Ahí Nada de lo que sucede En el arte Es ajeno Al ser humano Por eso es tan importante Que se iba en arte No le va a cambiar La vida Pero se la va a mejorar Eso sin dudas Gracias Carlos Nos encontramos Por los caminos Por supuesto El viernes que viene Porque como estábamos aburridos Dijimos Vamos a hacer otra cosa más Comienza el festival Montevideo de las Artes Música En el Teatro Solís Con 25 espectáculos Es una entrada gratuita También A través de Montevideo Así que puede entrar Todos los espectáculos Que hay Que son muchos Y buenos Y bueno Es la posibilidad Que el ciudadano Acceda a los bienes De la cultura Y democratizar la cultura Hoy lunes 3 Se estrenó entonces El Montevideo de las Artes Teatro Viernes 7 Empieza la música Sí señor Todos los días En la Sala Verde Y a partir de los fines de semana Empiezan La Lazzaroff Empiezan la Florencio Todas las que tú nombraste Empiezan a funcionar Las demás salas El arte Refrescando la ciudad En enero Y refrescando nuestro sentir Gracias Carlos Nos reencontramos Muchachos Hablando de sensibilidad Que sensibilidad La de Rubén Rada Y que joya Este videoclip Para cerrar hoy Esto es tomado De encuentro en el estudio Tuvimos hace pocos días La excelente noticia De que TV Ciudad Coproducirá este año Un encuentro en el estudio Digo Producirá En colaboración Con la Televisión Pública Argentina Un encuentro en el estudio Con Lalo Mir Acá En Montevideo Y con Artistas Uruguayos Bueno Rada Fue al encuentro En el estudio En Argentina Salió una joya Veanla Busquenla en YouTube Si no la han visto Y entre las canciones Que interpretó Con su gran banda Fue esta Malísimo Buenísimo Habernos visto Nos reencontramos mañana A las 20 En horario de verano Si así lo disponen Gracias Mamá loca Mamá loca Puedes Puedes ver el mar Puedes ver la luz Puedes más Tú puedes Contar las estrellas Guardar la más bella Remontar las nubes Para no verlas jamás Y no verlas jamás Puedes 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 Divagar Puedes Dar a luz O matar Si quieres Vestirte de reina Gobernar la tierra Y elegir el hombre Más hermoso Para amar Y si quieres Puedes 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 Donar La vida Al servicio Puro De la humanidad Pero Nunca Lograrás Ni siquiera Mi amistad Y eso Yo sé Te tiene más Acá Cuando tengas Todo el mundo Ya En tus manos Y tu cuerpo Salte de Felicidad Yo te arruinaré El final Porque a mí No me tendrás Y eso Yo sé Te va a matar Eu te arruinaré Yo te arruinaré Música Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva